muy buenos días un placer poder estar acá presente con todos ustedes antes de continuar para ver por dónde llevo la casuística yo sí quisiera por favor que levanten las manos todos aquellos que ya están exportando independientemente al mercado que sea por favor ahora dejen la mano arriba los que exportan a eeuu por favor dejen la mano arriba los que exportan alimentos eeuu por favor textiles manufacturas diversas 1 2 3 4 5 perfecto un grupo como son pocos pregunto rápidamente qué sectores por favor envase de cartón de biodegradable práctico reutilizable y por ahí había alguien más plástico reutilizado y por ahí había alguien más creo aleaciones perfecto listo muchas gracias ahí ya tengo el escenario más más claro él básicamente vamos a hablar un poco de estadísticas de algunos de los sectores principales de manufacturas diversas no en en el caso de estadísticas es un sector que va teniendo un crecimiento importante en el mercado de eeuu como bien lo dijo bernardo en su momento hemos tenido una coyuntura interesante los últimos años en el sentido de que el junto con el cobit vinieron una serie de retos y de oportunidades a su vez no porque las las crisis siempre nos generan oportunidades y una de esas crisis fue la crisis logística que eventualmente todos ustedes la han padecido no el incremento considerable de los fletes en el caso peruano un contenedor que está aproximadamente 1800 dólares callao miami se incrementó en algún momento hasta los 6 mil 800 dólares pero en el caso del asia ese contenedor que costaba 3 mil dólares llegó a costar hasta 18 mil dólares y nos daba un diferencial a nuestro favor que nos generaba una competitividad y esa competitividad fue aprovechada de manera importante en algunos nuevos sectores que no estaban explorando no estaban ingresando de manera importante al mercado de eeuu dentro de la cartera de productos hemos tenido un crecimiento importante en las exportaciones de manufacturas diversas como se mencionó al principio estas ya representan un 21 por ciento de las exportaciones peruanas a los eeuu que además el año pasado por primera vez superaron la barrera de los 8 mil millones de dólares y además vemos que hay un grupo importante de empresas que están trabajando en el sector siempre en todos los sectores vamos a encontrarnos estos triángulos que como bien se indicó en algún momento el nuestro propósito es invertirlos pero en algunos casos la formación de esos triángulos es inevitable no y vemos como hay un grupo reducido reducido de empresas que tienen un gran porcentaje en la participación de las exportaciones y como un grupo grande de empresas que tienen participaciones relativamente bajas pero son funcionamientos del mercado que van condicionados a los diferentes subsectores que nosotros podemos encontrar en manufacturas diversas y la idea es y les vamos a mostrar más adelante todas las actividades que estamos desarrollando para poder incrementar este número de empresas ahora vamos a hablar de los materiales sacados para la construcción no encontraron ni una empresa así que vamos a ser súper rápidos en este sector el pero vemos que hay una recuperación importante a lo que fueron las exportaciones que se alcanzaron el año 2018 que fue el récord de exportaciones de esta línea de este subsector de manufacturas diversas donde uno encuentra todo lo que le llaman tiles en eeuu es decir todo lo que es baldosa cerámica mármol travertino todos los que son antracitas cantos piezas de acabado tú tú si perfiles y diversos productos que han tenido un incremento interesante el último año sujeto por un lado a esta crisis logística internacional que en los manifestados pero además sujeto a que también la pandemia en pandemia la casa se convirtió en la casa en la oficina en un santuario no y la gente quería arreglar su casa quería mantener la casa y se invirtió mucho en todo lo que es materiales sacados para la construcción por otro lado dentro de los eeuu se está dando un fenómeno que es bastante interesante y es que hay una gran migración de empresas que están buscando nuevos estados en los estados en los cuales instalarse y esa migración sea por al ser un país federado cada estado maneja sus propios impuestos sus propias reglas de juego impositiva y ha habido por ejemplo gran migración del estado más importante que es california al estado de texas gran migración del estado de new york al estado de florida no sólo el año pasado han sido 34 mil empresas que se han desplazado de new york a florida y obviamente se instala detrás de una empresa y un grupo de familias y hay una serie de oportunidades que se pueden aprovechar en ese sentido no el entonces hemos tenido el crecimiento importante de este sector en productos maderables ha habido un retroceso el básicamente el este es un producto son productos diferenciados el perú está posicionado con un producto de alto valor agregado y estamos trabajando con un grupo de empresas diversas plataformas comerciales para poder incrementar la participación peruana que cayó respecto a los últimos años por problemas que tuvimos que tuvimos ante un ong que presentó unas demandas que jugaron bastante en contra de la oferta peruana y la procedencia pero sin embargo ya hoy por hoy estamos trabajando con empresas que todas están con certificados que sabemos que vienen de productos que son sostenibles no lo que se mencionaba en el sector de alimentos en realidad es transversal a cualquier sector no hoy por hoy la gente busca productos sostenibles productos que no dañen el ambiente productos que sean amigables este es el el como tenemos dos escenarios en lo que es la distribución o el canal para lo que es el materiales sacados para la construcción al igual que como se manifestó en el sector de alimentos todo el mundo quiere apostar hacia un supermercado e ingresar a un supermercado es complejo en el sector de materiales y acabados por la construcción el sueño de todo el mundo también es entrar a una gran superficie no entrar a un low se entrar a un home depot o entrar a un escenario importante pero sin embargo cuando vemos cómo se comporta el canal básicamente va por dos líneas no por el área residencial es decir las personas que van a decorar su casa o por el lado comercial no y ahí el fabricante llega a estos mayoristas donde se compran básicamente el usuario final compra los productos no y ahí están en el medio los contratistas de pisos están en el medio los retail y todos los puntos y por otro lado el canal de distribución comercial donde son los grandes desarrolladores que hacen la compra o la importación directa pero que son llevados de la mano por lo que se llaman los influenciadores quiénes son los influenciadores arquitectos diseñadores que están detrás de estos grandes proyectos que se desarrollan en el mercado norteamericano no como ustedes saben eeuu todo es a lo grande y cuando se hace un desarrollo inmobiliario se pueden hacer desarrollos de un condominio de 2.800 casas o 3.000 departamentos y eso implica en volumen un gran consumo de productos y acá es cómo funcionan estos canales para el abastecimiento de productos estamos dejando veo que están sacando algunas fotos pero no se preocupen porque estamos dejando la presentación para que la pueda ser repartida con todos ustedes en el caso de envases en embalajes es un producto también que es súper interesante vemos que hay algunas empresas y que nos acompañan acá dentro de esta línea el año pasado se tuvo un retroceso del 10 por ciento pero era prácticamente predecible luego de un gran salto que se tuvo del 2020 al 2021 no como pueden ver los años previos las exportaciones eran iban por el orden de los cercanos a los 80 millones se tuvo un gran crecimiento el 2021 el 2022 ha tenido un ligero retroceso pero sin embargo está muy por encima de lo que fue el histórico de las exportaciones y ahí el si bien es cierto tenemos una serie de productos cuando uno ve el escenario de quienes son los proveedores de eeuu en envases y embalajes vemos que china es el gran proveedor lo está en la crisis logística que les comentamos jugar a nuestro favor canadá y méxico que son países vecinos que tienen una logística de fácil acceso al mercado americano siempre tienen una presencia importante en sus productos y ahí vemos como hay una serie de productos y estadísticamente a nivel mundial perú no existe ya cuando vemos por el lado de proveedores de latinoamérica como les había dicho méxico tiene la cercanía y la logística de estar al lado y por eso tiene el 88 por ciento de la participación dentro de latinoamérica y perú aparece tímidamente con 1 por ciento pero ese 1 por ciento como lo habíamos indicado nos refleja 118 millones y ahí vemos el gran potencial que puede tener esta línea de todo lo que es envases y embalajes donde además tenemos una serie de tendencias de cómo está funcionando el mercado en esta línea no ayer con un grupo tuvimos visitamos a una de las empresas que está en la línea de todo lo que son estos plásticos que se usan para para los envases y vemos que digamos están alineados a cómo se están comportando las tendencias dentro del sector no la sostenibilidad es importante tiene que ser una ya ya no sólo decir que sea sostenible sino que tiene que ser obvio que el producto es sostenible no tienen que ser productos innovadores que sorprendan al consumidor lo vemos en esas fotos de cómo se presentan hoy por hoy las galletas cómo se presentan los huevos o cómo se presentan los cítricos en la parte inferior de la derecha y hoy por hoy también junto con el cobit se dieron una serie de variables en la forma de comercializar los productos y una de esas variables fue el incremento del ecommerce no el ecommerce en el año 20 21 20 20 21 creció lo que estimaba crecer en toda la década de los 20 y creció porque obviamente la gente se quedó en casa y hoy por hoy una gran tendencia es también optimizar el envase del producto que vaya orientado para el ecommerce es decir que el producto se vea bien en un canal online que sea fácil el envase permita manipular fácilmente el producto y que al momento de ser entregado este producto no esté dañado entonces son cosas que también hay que ver porque hoy por hoy por ejemplo en el sector de alimentos casi una cuarta parte lo que se comercializa de alimentos en los eeuu es de manera online entonces hay que ver cómo esas tendencias nos van conduciendo a poder desarrollar envases que nos permitan ir dentro de esta línea de lo que es el ecommerce y también post de esta época difícil que ha sido la época post covid el viene el color como un elemento visual que sea un color vivo que nos que nos alegre de el haber pasado una época que ha sido bastante compleja y hoy por hoy mucha de las marcas importantes están rediseñando sus colores y sus empaques a productos más llamativos que permitan generar esa digamos satisfacción en la compra el vamos ahora a hablar un poco de la parte de ingredientes naturales mi colega bernardo ya lo tocó desde el punto de vista de alimentos y nutracéuticos nosotros lo estamos enfocando a la parte de un producto como materia prima para la industria cosmética y para la industria farmacéutica y vemos también que ahí ha habido un importante crecimiento el último año básicamente en muchos de los productos como pueden ser las lacas colorantes productos el como el carmín de cochinilla el colorante de maíz morado que son productos que en el perú han crecido de manera importante y manera natural no como bien lo recordaba él y era esta era una anécdota que yo comentaba en el promo latán que tuvimos en octubre último como bien lo comentaba bernardo el perú tiene una gran biodiversidad que es importante ponerla en valor no el importante ponerla en valor porque nos genera una serie de productos importantes que tienen resistividad mucho más en escenarios donde la gente está buscando productos naturales no alguien ya no quiere que en la etiqueta de su alimento salga rojo R40 no quiere un producto natural y como como comentaba bernardo no Fausto Robles siempre decía no el perú lo tiene todo porque dios es peruano no y alguna vez le preguntaban a Fausto y si dios es peruano porque el perú no es desarrollado y él decía porque el diablo también lo es entonces hay que poner en valor todo ese gran biodiversidad que tiene el perú para justamente enfocar ingredientes y productos que vayan orientados a la cosmética a la industria alimentaria inclusive a algunos productos no seguramente todos ustedes tomaron conocimientos y tomaron conocimiento que este emprendimiento que empezó hace cinco años atrás de Black Whisky que ha empezado a ser un whisky sobre la base de maíz morado es un producto diferencial un producto único ganó el premio al mejor al mejor whisky del mundo y a partir de ahí a Maíz Curila se lo solucionó la parte del mercado porque tenía con una importante inversión le costaba colocar el producto apostó por usar un ingrediente diferente y hoy tiene un producto que es altamente demandado en todos los mercados internacionales y finalmente vamos a hablar de la parte de la minería como todos ustedes saben el perú los últimos 30 años ha tenido un desarrollo minero importante y dentro de lo que es el desarrollo minero hay dos fases la primera fase que es la fase de exploración que necesita el desarrollo de una serie de servicios que compruebe que donde se está explorando haya una cantidad o haya vetas que permita que el producto sea sostenible para pasar a la siguiente fase que es la fase de explotación y en la parte inicial de todo este gran desarrollo minero que tuvo el Perú se empezaron a importar muchos bienes y servicios que se utilizan para la minería pero el peruano que es emprendedor que es ingenioso empezó a desarrollar sus propios productos su propia tecnología y estos productos esta tecnología ya han agarrado una competitividad y se empiezan a exportar al mundo primero se exportaba dentro de la región y luego ya hoy por hoy tenemos empresas que están exportando estos bienes y servicios a los principales países que están en todo lo que son los desarrollos mineros tenemos presencia en Canadá, en Australia, en Sudáfrica, en Reino Unido, en Estados Unidos y obviamente de manera importante también en la región en Brasil, en Chile, en Colombia con una presencia importante y vemos como este sector va teniendo un desarrollo importante en el crecimiento de las exportaciones pero además con productos de alto valor agregado ayer con Conrado tuvimos la suerte de visitar dos empresas Resemin y visitar otra empresa Tumi y encontrarnos que el Perú está desarrollando perforadoras mecánicas que son como un pequeño tanque que cuestan 750 mil dólares cada una y que tenemos presencia con productos como esos en 33 mercados una empresa que hoy por hoy está facturando el total de la facturación era 50 millones pero a manera de exportación iba teniendo un crecimiento sostenible ¿no? El caso de Tumi también bastante similar y si bien es cierto dentro de mi de mi jurisdicción dentro de Florida yo no tengo ni una actividad para el sector minero en particular yo estuve previamente en el mercado colombiano y ahí teníamos una feria donde teníamos presencia de empresas que realmente es importante mencionar porque tenemos un grado de desarrollo que muchos o pocos peruanos conocemos ¿no? Algunos de los ejemplos emblemáticos de acá por ejemplo es AGP del Perú que exporta los vidrios para los techos de Tesla y muchos otros ejemplos que nos deben endurecer y debemos poner en valor como experiencias y casos de éxito para poder replicar en los mercados internacionales termino con esta lámina que es contarles un poco las actividades que estamos desarrollando en el sector de manufacturas diversas obviamente el gran sombrero es Industrias Perú ¿no? que es esta rueda de negocios que se efectúa ya desde hace muchos años donde tenemos misión de compradores de varios países del mundo evidentemente para el caso de Norteamérica es uno de los inventos emblemáticos y bueno acá lo veo a Elmer que es el coordinador del sector de manufacturas y quien está detrás del desarrollo de todo lo que es Industria Perú con todo el equipo de promoción comercial pero además tenemos una serie de ferias especializadas a nivel de los Estados Unidos en el sector de acabados para la construcción acabamos de estar en Las Vegas, en la IBS una feria que convocó a las empresas maderas con una participación bastante importante y una agenda bien ocupada de las empresas luego estamos trabajando con un facilitador comercial de maderas porque como lo habíamos mencionado en la parte estadística es un sector donde el Perú en algún momento tuvo una exportación relevante esa cayó, la estamos retomando pero hay una potencialidad de crecimiento importante porque sobre todo la madera peruana es una madera dura es una madera altamente reconocida que puede ir a un segmento high-end que lo tenemos identificado y en ese sentido con el facilitador se está haciendo ese trabajo de poder llegar a este canal en particular y luego también vamos a prospectar una feria en Dallas con el equipo de Houston para evaluar futuras participaciones del Perú vamos a tener la participación en abril en la feria Coverings que se va a desarrollar en Orlando una misión de compradores y revestimientos a las zonas de Junín y Lima enfocado mucho en lo que es el mármol travertino ese es un producto que también tiene muchas oportunidades porque la gran competencia que tenemos es Italia y España que tiene otros precios muy superiores a los peruanos y con marcas muy bien posicionadas pero la otra competencia es Turquía que tiene un producto que no tiene digamos la calidad del peruano y la calidad en un mármol travertino se mide porque el producto no sea fácilmente arañado entonces tenemos y nosotros somos competitivamente mejores en precio entonces tenemos una gran posibilidad de crecer dentro de esa línea luego una misión de compradores de madera fruto de este trabajo con el facilitador a las zonas de Pucalpe y de Lima y en el sector de cosmética y cuidado de la salud vamos a estar, ya lo había mencionado Bernardo en la Supplies Day y obviamente en Industrias Perú y también estamos participando en la FIME que es digamos la feria más importante todo lo que es proveeduría de equipamiento médico que se desarrolla en el sureste de los Estados Unidos y va a ser la tercera vez que participamos y empiezan a participar de esos eventos empresas peruanas que en épocas de COVID tuvieron su apogeo con todo lo que es esta línea de mascarilla, equipos médicos equipos de seguridad y similares que también han tenido un crecimiento importante y en la parte de envases y embalaje además de Industrias Perú también vamos a retomar el trabajo en la PAG Expo International ya en el mes de abril se debe estar lanzando la convocatoria para participar de esta feria que se va a desarrollar en Las Vegas y que alberga a toda esta gran industria de los envases y embalajes que como les dije hoy por hoy todos los productos los están manejando y tiene un potencial muy importante de crecimiento en los Estados Unidos porque además hoy por hoy toda la industria necesita esto y ahí es importante el trabajo de identificación hablábamos ayer con una de las empresas que habíamos visitado que estaba dentro de la línea de envases y embalajes y nos decía que cualquier empresa que esté comercializando un producto envasado puede ser un potencial cliente no necesariamente hay que ir a un agente a un importador, a un distribuidor se puede llegar directamente a esta empresa y lo que estamos trabajando nosotros mucho dentro de las oficinas comerciales es hacer la identificación de empresas que es lideradas por peruanos por ejemplo hemos encontrado a un peruano que trabaja en una empresa de lácteos que se llama La Ricura que es una empresa que factura 200 millones de dólares y el gerente general es un peruano y yo le pregunto ¿y tú qué estás comercializando con Perú? Nada, nunca me han ofrecido nada ¿qué me puedes ofrecer? y ahí decimos oye, envases y embalajes ¿de quiénes te estás abasteciendo? de tales danos tus precios danos tus posibilidades y nosotros te podemos plantear alternativas y creo que ahí en esos espacios podemos hacer identificación de grandes oportunidades que nos pueda coadyuvar a seguir creciendo en las exportaciones al mercado de los Estados Unidos Muchas gracias Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú